¿Qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6473 de Superastro Luna. Para hoy martes 9 de noviembre nos acompañan los delegados de Corjuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Tenemos ganador y es el número 3, 3, 3, 6 del signo Acuario. Vamos a verificar el número y es el número 3, 3, 3, 6, signo Acuario. Número ganador, 33, 36, signo Acuario. Delegado de Corjuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a verificar y a consultar nuestros resultados en la página web. Feliz noche.